Información, análisis y opinión, punto por punto Se rompen tres tubos que son importantes para la continuidad y ahorita está cayendo aguas negras de estas colonias que le mencioné Ya tiene cerca de dos meses y medio Otra víctima de la delincuencia durante la supuesta venta de su automóvil Si te meten un carro con papeles falsos o el carro está clonado no vas a volver a ver a la persona que lo vendió Acusan familiares y defensores, omisión de autoridades en juicio contra presuntos abusadores sexuales Casi ya entramos al cuarto año del abuso y bueno, tanto ministerios públicos como jueces, magistrados inclusive el fiscal general del estado han tenido varias omisiones por este hecho Asesinan a tres hombres y otro más que de herido en el barrio de San Pedro, municipio de Yautepec durante el pasado fin de semana Arranca movilidad y transporte, campaña de descuento para licencias Este programa de descuentos forma parte del paquete de apoyos económicos que el gobierno del estado ha estado otorgando a favor de la ciudadanía para apoyar la economía familiar con motivo de la pandemia por COVID-19 Con más de 4.000 votos ganó la presidencia municipal de Sosocotla Benjamín López Palacios El actual alcalde apenas si quedó en tercer lugar Van 30 muertos los trabajadores sindicalizados del gobierno por COVID-19 Habrá un 30% de contagiados Recibe Canirac con buenas expectativas del semáforo epidémico Bueno, el sector gastronómico celebra que hayamos avanzado al semáforo amarillo Es un logro de tanto la iniciativa privada como de los ciudadanos Y bueno, pedirles que sigamos cuidándonos para pasar a un semáforo verde Hasta aquí la información Les deseo que tengan un excelente inicio de semana Yo soy Andrea Sotelo Hasta la próxima Punto por punto